Porque vamos a ver ahora una gran actuación musical, la actuación de un grupo sorpresa, un grupo que forma parte de la más rabiosa actualidad, ellos son Gabinete Caralera. Estaba sudadito, pues era una noche que hacía calor, te diste cuenta enseguida, al darme la vuelta al primer revolcón, y yo bolinga, 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 haciendo frente al enorme marrón, te expliqué la situación. La culpa fue de la chacha, sí fue de la chacha, me te dejó olvidada, sobre el pantalón encendida la plancha. La culpa fue de la chacha, sí fue de la chacha, como me siga quemando, esa chochona me va a chicharrar. ¡Gracias!